bueno propicios días tardes o noches cómo estáis amigos de vandal soy sol gonzález y hoy me veis a mí aquí abajo y a carlos leyva ahí arriba porque hoy os vamos a hablar de la nueva nintendo switch oled que va a salir el próximo viernes 8 de octubre que va a costar es un modelo mejorado con pantalla oled que va a costar exactamente 349 con 99 euros que carlos ya la ha podido probar ya ha podido tener unos cuantos días en casa para trastear con ella para jugar y para probarla y para contarnos ahora pues sus impresiones con esta nueva con este nuevo modelo de nintendo switch buenas carlos que tal cómo estás hola a todos qué tal cómo estamos aquí aquí tenemos ya la consola que bueno teníamos ganas de probarla en profundidad no así hacer todas las pruebas que quisiéramos para ver si realmente estaba a la altura de lo que se esperaba de ella sí y te digo saúl de momento yo estoy muy contento sobre todo para va a ser una consola que va a encantar a aquellos jugadores que les guste mucho sacarle provecho en portátil a la consola porque como bien dice su nombre la gran novedad de esta revisión es su pantalla oled que sinceramente se ve mucho pero que muchísimo mejor que la pantalla lcd original eso te iba a preguntar que si se nota mucho la diferencia es una pantalla un poco más grande la de la nintendo switch original es de 6 con 2 pulgadas esta es de 7 pulgadas que creo que tienes las dos consolas por ahí así que puedes enseñar si quieres carlos mira podéis ver aquí esta es la oled y por aquí tenemos el modelo original que como veis la parte de la pantalla con el fondo o sea con los bordes negro está pues hace que sea mucho más pequeña bueno mucho 6 con 2 pulgadas frente a ver si me ha cogido bien 7 las 7 pulgadas de oled sí y bueno te iba a preguntar se nota tanto la diferencia de este panel oled en las teles yo sé que se nota mucho mi cambio de lcd a oled ha sido la leche y quiero preguntarte si en una pantalla tan pequeña si se si se nota mucho que tal funciona también en condiciones de luminosidad muy alta como por ejemplo jugar en exterior en una en una terraza y también que me digas el juego que más te ha gustado o que crees que se le saca más partido a esta nueva pantalla oled porque seguro que algún título que dices hoy aquí se ve mucho mejor pues si el saúl se ve mucho mejor se nota bastante aunque se tenga este tamaño reducido que bueno dentro lo que cabe también tenemos móviles así no y se ven geniales y en este y en este caso ya te digo que es un pantallote es un pantallote que hace que los colores se vean mucho más brillantes los contrastes sean una pasada el los negros son puros no hay tonos de grises que te digo en general es una consola que la está a lo que además cuando se te pone en negro es que te apaga la pantalla para que veas bien 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 los negros mola muchísimo y hace que sobre todo ya sabéis los juegos de nintendo como son tan coloridos con muchos tantos colores y tal hace que resalten mucho es decir tú te coges un te pones un super smash bros un celda prefront de wild un mario odyssey y es que se ven se vende auténtico lujo resaltan mucho y ya que habías preguntado por un por algún juego precisamente metroid red que bueno ya tenéis el análisis en la web y en el canal de youtube no me extraña para nada que haya sido el juego que nintendo ha escogido para que acompañe al lanzamiento de nintendo switch o led porque le saca un partido tremendo o sea es un juego con montones de contrastes los colores la iluminación y tal y que saca bastante partido los negros y es una ya os digo se ve de auténtico lujo en la pantalla y no es el único sin ya os digo es casi todos los juegos se ven muy reforzados sobre todo cuanto digamos cuanto mejor sea técnicamente o sea el juego más te resalta pero aún así saúl también hay un pequeño detalle y es que he notado que en varios juegos que tenían ciertos problemas con los jackys con los dientes de sierra en portátil aquí quedan como mejor disimulados no sé por qué pero es como que la pantalla te muestra la imagen como con una mayor definición no te sabría decir cómo lo hace o qué es lo que pasa pero juegos como el super como bowser fury en la expansión del super mario 3d world de la versión de switch que tenían muchos este problema era bastante grave para mí para mi gusto lo veías por todos lados los dientes de sierra y aquí es como que me he puesto a jugarlo y es como mira si siguen estando ahí pero están más disimulados me tengo que fijar más es como me transmite una impresión visual bastante mejor y yo te digo que no es el único lo he visto lo notado como en más juegos y vamos que al final eso si juegas en portátil con esta pantalla la mejora es evidente es decir no se puede decir eso ha mejorado un poquito se ve un poco mejor no no es que hay una mejora real y tangible luego de día en eso lo que te comentaba por ejemplo jugando en la terraza un exterior es que tal se ve la pantalla pues la verdad que ha ganado tienes sigue sin ser lo ideal ponerte a jugar bajo el sol o la pantalla o en una sala así con mucha luz pero se ve tienen menos problemas con el tema de reflejos siguen estando ahí pero como también la imagen la propia imagen de la pantalla resalta más entonces te permite jugar mejor ya te digo si no es lo ideal pero es más viable no es más si por cierto tienen que el mejor de posibilidad aclarar también que la pantalla es más grande pero tienen la misma resolución que es 770 720p es exactamente la misma resolución lo que pasa es que gracias al panel oled que es bastante mejor pues tenemos todas las mejoras de calidad de a la vista que nos está contando carlos luego otra de las mejoras más destacables yo creo de esta nueva nintendo switch oled es un nuevo sistema de sonido que se nota de verdad carlos tanto en volumen como en calidad de audio es evidente que tenemos unos nuevos sistemas de altavoces de sonido con esta nintendo switch oled se nota se nota a ver sobre todo si has estado jugando al anterior a los modelos anteriores se nota es como que suena más alto o sea tiene como una mayor potencia y más nítido y vamos yo soy muy de jugar para mí si lo ideal sigue siendo jugar con auriculares pero se escucha ahora realmente también que no no le he puesto grandes pegas a estar jugando sin ellos lo típico que te que te tumbas coges la consola y dices tengo los auriculares en el otro lado de la mesa paso de lo y dices a porquina paso levantarme sin total si es que se escucha bien y ya te digo es una mejora notable es una cosa creo que es la primera consola de nintendo que dice se escucha realmente bien los altavoces funcionan de lujo la verdad que es una mejora que está ahí que sorprende sobre todo porque es la típica mejora que te ves en un listado de datos que te da nintendo que dices el sonido el audio está optimizado y tú pues bueno ya será un poquito será mejor pero se nota se nota se nota es algo que está es algo que está ahí quizá no es tanta la diferencia como la de la pantalla lcd a la oled pero es un pequeño extra que está y se agradece la verdad luego otras cositas que sobre todo para los que juguéis más fuera de casa quizás agradezcáis es el nuevo soporte que tiene esta nintendo switch oled que yo creo que nos lo puedes enseñar carlos porque es mucho más estable mucho más alargado te permite ponerlo en todas las posiciones y desde luego es una mejora evidente si aquí ya que estáis viendo que el soporte ocupa todo lo que es todo lo que es el largo de la consola entonces esto ya de entrada te da como mayor estabilidad además que como veis lo lo muevo y se queda pero vamos clavado en la posición en la que yo quiero que esto también hace que sea regulable entonces tú puedes poner tumbar la consola todo lo que quieras ponerla un poquito más del derecho le puedes dar la inclinación que tú quieras que es algo que se agradece mucho sobre todo porque no siempre vamos a tener digamos la superficie en la que colocamos la consola a la misma altura en nuestro asiento que el sitio en el que estemos entonces pues nos da mayor flexibilidad mejor para no dejarnos la espalda o el cuello intentando o intentando jugar que como veis en el modelo original era una pestañita que tampoco se queda que no te da toda la estabilidad del mundo y encima es que es la posición que es ya ahí no lo puedes tocar la pones y la colocas y entonces pues es una mejora enorme si sí claro si lo vas a aprovechar yo por ejemplo no soy muy de jugar en modo sobremesa pero bueno que está ahí por si surgiese la nes la necesidad por cualquier motivo luego también pues hay pequeñas mejoras hay un puerto de arnet un puerto rj45 en en el en el doc luego también tenemos 32 en vez de 32 gb de ram de ram de ram si de almacenamiento tenemos 64 gb de almacenamiento o sea que para todos los juegos digitales que tiene la nintendo switch está muy pero que muy bien tampoco os tenéis que preocupar de los dos de los mandos porque son compatibles los de una con la otra y yo no sé si tienes alguna cosita más que quieras destacar batería creo que también era la misma con respecto al modelo de 2019 que no el de 2017 que sí que dura menos la son entre 4 con 5 y 9 horas dependiendo del juego yo la verdad que no he conseguido ningún juego me dure 9 horas pero bueno los datos de nintendo son y son no sé qué juego aguantar a 9 horas pero pasaron pasa pasa con todo el pase con móviles pasa con portátiles pasa con todo y ya que estamos aún el puerto ethernet que estábamos hablando para conectar la la consola por cable a internet como veis aquí antes había un conector usb trasero se ha sustituido y se ha puesto este este conector por lo que una cosa por la otra lo bueno ya al menos con esto es que no necesitamos comprarnos un adaptador usb para poder conectarla por cable en cambio los dos usb delanteros lo seguimos teniendo y eso eso nos ha cambiado pues bueno yo no sé si tienes alguna otra cosa que destacar y nada si si no es así carlos muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este vídeo tan particular en este formato que en este formato perdón que hemos probado ahora con este análisis primeras impresiones o como queréis llamarlo de la nintendo switch oled y nada si tenéis alguna pregunta pues dejarla en los comentarios e intentaremos responderla algo más que quieras decir carlos sobre la nintendo switch oled pues así a un poquito a modo de conclusiones porque probablemente mucha gente esté viendo este vídeo para decir oye merece la pena comprarse la consola la pregunta al millón que al final yo creo que es la mayoría de la gente cuando ve estas cosas es para para eso y bueno aquí dos cosas si no tienes una nintendo switch todavía de ningún tipo yo creo que este es el modelo al que tienes que ir o sea bueno también depende lo bonito y lo bueno de tener varios modelos diferentes es que tenemos para elegir y las necesidades que se acorde a nuestras necesidades económicas que yo entiendo que a lo mejor 350 euros pues se te puede ir de presupuesto pero que a lo mejor 200 euros y comprarte la switch lite más baratita sacrificando el jugar en sobre en el televisor pues te puede compensar y al final te va a permitir jugar los juegos de la consola que aquí es a lo que venimos a jugar entonces si no la tienes y te lo puedes permitir yo creo que esos 50 euros extra respecto al modelo estándar que como sabéis bajo hace nada de 330 a 300 una semana 10 días 99 99 sí sí hace muy poquito ahora ahora hay una diferencia de 50 euros entre ambos modelos yo creo que esos 50 euros extra te merecen la pena por sobre todo si lo vas a jugar si vas a jugar mucho en portátil esta es la clave de switch o led el jugar en modo portátil porque su gran mejora su respecto al modelo estándar es la pantalla entonces si realmente crees que vas a sacarle mucho provecho a jugando en portátil que vas a jugar bastante yo creo que se merece la pena el resto de cosas están bien por ejemplo lo de la pestañita el cable ethernet y la memoria la memoria extra de almacenamiento si pero final la memoria 32 gigas más vas a acabar tirando probablemente de alguna al final lo que tú quieres decir vamos al final si puedes permitírtelo y vas a jugar mucho en portátil te merece la pena si no si no si eres de los que tiene claro que va clarísimo que va a jugar casi siempre la tele pues ya ahí depende más más de lo que quieras y ahorrar un poquito dejarte ese extra para cuando saques la consola en cambio si ya tienes la consola aquí ya es que depende de muchos más factores que va a depender totalmente de vosotros a la hora de decidir porque si por ejemplo de jorge mismamente nuestro compañero nuestro jefe jorge el juega casi siempre sobre mesa casi no toca portátil entonces a él por ejemplo esta consola yo creo que no le terminaría de merecer la pena porque no le va a aprovechar a finales el hardware es el mismo o sea no vais a esto no es switch pro esto es exactamente la suite de pero con otra de siempre pero con otra pantalla y algunas mejoritas aquí allá entonces si sois de jugar siempre en televisor en el televisor yo creo que no os termina de merecer la pena en cambio si jugáis mucho en portátil ya depende si valoráis que os merece que un cambio de pantalla a una pantalla mejor que o sea eso es un hecho es una realidad se ve mucho mejor la pantalla hay una diferencia si eso es suficiente para comprarla o no ahí ya depende de cada uno yo no me voy a meter alguno tiene que hacer su decisión de compra yo solo os digo lo que es lo que me ha venido que si hay una diferencia y que la consola se ve de lujo y ahí a partir de ahí cada uno valore sin de cuenta saúl creo yo que que aunque haya un modelo led en la calle ahora mismo tú no vas a dejar de disfrutar menos tu consola no 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 desde luego desde luego no se va a dejar de disfrutar teniendo un modelo u otro y eso lo que es lo que bien dice carlos al final la elección es vuestra yo estoy contigo carlos si hay una si no tienes la nintendo switch y puedes permitirte lo que quieres comprarla pues evidentemente el modelo que tiene una mejor pantalla y si vas a hacer un uso combinado de televisión y portátil es es preferente pero cada uno que se adapte a sus necesidades económicas a lo que lo vaya a usar y demás bueno muchas gracias a todos por ver el vídeo si os ha gustado darle a like suscribiros al canal activar la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y nada carlos muchas gracias por estar aquí conmigo hoy nada a ti y a todo el mundo ya nos ponemos próximamente en algún directito no sí seguro que sí venga chicos chao saludo